Volador, se te criticaba mucho y se te pedía, se te exigía que fueras internacional, lograste todo en México, ya se está logrando, ya están viendo al volador depredador en otros países. Sí, ahora ya se nos da la oportunidad en AEW, la verdad, pues somos cuatro mexicanos que nos vamos a presentar y la verdad hay que dejar el nombre en alto, el del Consejo Mundial y el de México. Pues se le olvida a la gente, tiene memoria corta, que tú ya trompaste en TNA, te llevaste la World Cup. Y se le olvida mucho a la gente muchas cosas de las que han pasado a lo largo de mi carrera, como lo dice Místico, la cabellera. Oye, ¿quién se fue? Yo no me he ido de esta empresa, yo siempre he sido muy leal aquí, él le mordió la mano a quien lo hizo Místico. Entonces él pide una oportunidad, máscara contra cabellera, para mí, yo lo he dicho, esa máscara no vale. La no vale un año 2023, muy bueno, 2024, que viene mejor para el volador y los depredadores. Sí, mira, es que creo que la gente no se empapa de los depredadores. Creo que yo lo que he logrado y lo que he hecho es que cuando yo hice los depredadores, es pura gente de sangre nueva. Que ahorita están tomando lugares, que ya empiezan a tomar lugares estelares, semifinales. Entonces van ganando su lugar. Además, todos son campeones, o sea, ¿qué más quieren? Mercurio acaba de ganar la cabellera de Shokasito. Todos, en realidad todos somos campeones. Creo que para la gente eso no cuenta. Lo que quiere es como repetitivo ver Místico, Místico. Místico. Creo que hay que cambiarle de canal, porque hay más luchadores mejor que nosotros, porque la sangre nueva viene jugando muy fuerte. Max Starr se ganó a ser depredador con lo que hizo ayer. Y ayer, no, ya, creo que todos lo vimos, ¿no? Dio el nivel, dio el ancho de lo que yo pedía, de lo que la gente exige y pide. Creo que los nervios no estuvieron en ningún momento con él. Y además a mí me gustó su trabajo. Entonces creo que ya se lo ganó a pulso, pero hay que trabajar más duro. Muchas gracias.